A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Yo sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una Sin algo Ciérralos Vamos a ver Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Ayúdame va Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría no Vivir sin ti Por favor Por favor Dame una cita Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Vamos a ver Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Aplausos para todas y todos que cantaron